Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a mi canal. En este canal te comparto videotutoriales de informática educativa y adicionalmente también te comparto acerca de mis experiencias y ocurrencias en el día a día como profe. Entonces te invito a que mires el canal, que revises los otros videos y a que te suscribas si es que aún no lo has hecho. En el día de hoy vamos a conocer varios prompts o varios textos que podemos utilizar para darle instrucciones a la inteligencia artificial de Google Gemini antes llamada BART. Si quieres ver los otros videos de inteligencia artificial te voy a dejar una lista de reproducción en la descripción de este video para que vayas a verlos. Estos prompts son especialmente para profes, entonces si te interesa quédate porque vamos a utilizarlos enseguida. Bueno, ya estamos en Gemini. Lo que debemos hacer para ingresar a Gemini es colocar gemini.google.com en la barra de direcciones, en el navegador de tu preferencia, pero también lo puedes googlear. Eso sí, debes loguearte con tu cuenta de Google, preferiblemente con tu cuenta personal, porque probablemente si utilizas una cuenta institucional es probable que el administrador no la tenga habilitada o cerciórate de que lo tenga hecho. Bueno, yo estoy desde mi cuenta personal y aquí lo que vamos a hacer es introducir la petición en la parte inferior. Aquí recuerda que puedes también usar el micrófono, pero en este caso lo que yo voy a hacer es escribir. Entonces la primera instrucción dice así. Escribe una rutina de relajación para niños de 12 años en una clase. Entonces aquí estamos colocando la instrucción. Es una instrucción bastante sencilla y aquí tenemos como primero el objetivo, brindar a los niños un momento de tranquilidad y relajación para reducir el estrés, mejorar su concentración. Materiales, aquí lo que vamos a necesitar son dos cosas básicamente, la colchoneta y la música relajante, que ambas cosas me las marca como opcionales. Y aquí la preparación me la va colocando con un temporizador, 5 minutos, respiración profunda 5 minutos y aquí está el paso a paso de lo que hay que hacer. Luego la relajación muscular progresiva 15 minutos que vendría siendo como el tiempo más largo, visualización guiada 10 minutos, retorno a la calma 5 minutos y algunas recomendaciones. También al final coloca algunos beneficios de la relajación. Entonces básicamente aquí tenemos una actividad para poder realizar con los chicos, pero como no le dimos el tiempo, entonces podemos modificar la instrucción, si así lo queremos, rutina de 15 minutos para hacerla más corta. Entonces hago la misma petición, pero le agrego que me la haga de 15 minutos para no hacerla tan larga. Eso así y aquí está como todo lo que se debe realizar. Vamos ahora con el segundo prompt. En el segundo prompt lo que voy a hacer es que me diseñe una evaluación de 10 preguntas, un examen, un test, un quiz. Y en este caso lo que yo voy a hacer es decirle, crea una evaluación de 10 preguntas tipo test con 4 opciones de respuesta sobre informática básica para estudiantes de séptimo grado de secundaria que sean de 12 a 13 años y añade las respuestas correctas. Vamos a enviar la instrucción y vamos a esperar a que haga la magia, a que me mande toda la evaluación. Entonces aquí están las instrucciones, me da unas instrucciones iniciales, responde las siguientes preguntas seleccionando la respuesta que consideres correcta. Cada pregunta tiene una única respuesta válida. Entonces aquí están las preguntas, me las coloca como ABCD y me marca la respuesta correcta, la segunda, la tercera, incluso yo debo verificar que efectivamente sí. ¿Cuál de los siguientes no es un tipo de software? Sistema operativo, software de aplicación, hardware y lenguaje de programación. Efectivamente la respuesta correcta es la C. Muy bien. Entonces aquí yo perfectamente ya tendría una evaluación rápida para poder llevarle a mis estudiantes y que puedan ser evaluados por mí un día cualquiera. Muy bien. La siguiente es el diseño de una rúbrica en formato de tabla para básica primaria. Entonces le voy a decir, necesito una rúbrica de cuatro niveles, de uno a cuatro en formato de tabla, para evaluar un trabajo de redacción escrita en quinto de primaria. Entonces aquí ya sabemos que lo que vamos a obtener es una tabla y esto que me va a dar será una rúbrica. Entonces vamos a enviar la instrucción y vamos a esperar la tabla. Y efectivamente aquí está. Entonces están los criterios. No le habíamos dicho cuáles eran los criterios. Los criterios ya solamente le dijimos que era un trabajo de redacción. Entonces el primer criterio que usó fue la planificación y la organización. El otro fue el contenido, el uso de la lengua y la presentación. Y ya sabemos que aquí, como es por rúbrica, el primer nivel es el no logrado, el segundo nivel en proceso, el tercero es bueno y el cuarto nivel excelente. En ese caso sería como el desempeño máximo. Aquí estarían las descripciones de cada una de las escalas. Y al final, mira que podemos exportar esta rúbrica a una hoja de cálculo de Google y la podemos tener para poderla utilizar ya sea en Google Classroom o en otra plataforma que nosotros queramos. Me parece excelente. Muy bien. Y adicionalmente, aquí me da unos porcentajes. Cada uno tiene 25%, entonces aquí estaría perfectamente para poder hacer la distribución para la evaluación, la calificación, la nota, pues dependiendo de si evalúan de 1 a 5 o de 1 a 10 o como evalúen ustedes. Entonces va perfecto. El último prompt es para poder recibir una lista de sugerencias, de películas o documentales para yo presentarle a mis estudiantes. Entonces le he dicho, necesito una lista de 10 documentales o películas sobre redes sociales e internet para jóvenes de secundaria para presentarles en clase de tecnología. Dame una breve sinopsis de cada uno de ellos. Vamos a enviar la instrucción y esperemos a ver qué me muestra. Aquí están 10 documentales y películas sobre redes sociales e internet para jóvenes de secundaria. Me muestra no solamente el título, sino el año en que fue estrenada la película. Entonces aquí me muestra también la sinopsis para yo saber de qué se trata. Eso es muy importante porque obviamente si yo voy a escoger una tengo que saber de qué se trata y si me la voy a ver con más razón me muestra también aquí un enlace a Wikipedia donde me muestra también una miniatura del póster y bueno, no solamente de Wikipedia de otros sitios web también donde puedo encontrar más información en Sueños de un Mundo Conectado Vicio Catfish Algunas de esas películas ustedes se las han visto Black Mirror Incluso yo puedo modificar esa instrucción por acá Voy a colocarle en la parte de abajo una nueva instrucción y dame una breve sinopsis de cada uno de ellos y la duración de esta Necesito que me dé la lista pero con la duración para yo saber cuánto tiempo dura Aquí está duración 1 hora y 39 minutos 2 horas y 16 1 hora y 46 Bueno, aquí está la duración de cada una de ellas los recursos adicionales también Me parece súper, súper bien esta recomendación Bueno, eso han sido 5 prompts para docentes para utilizar en pedagogía para utilizar en el día a día en las clases para salvarnos de pronto cuando estamos en apuros y tenemos que improvisar Entonces ya sabes que la inteligencia artificial nos puede ayudar un montón para poder solventar algunas situaciones que se puedan presentar y también para hacer clases mucho más creativas y por qué no llevarle cosas diferentes a nuestros estudiantes Y bueno, no siendo más espero que este video te haya gustado que te haya servido y sobre todo que lo puedas poner en práctica Recuerda seguirme en mis redes sociales donde me encuentras como SoyDianaPadilla y también recuerda seguirme en este canal si no te has suscrito suscríbete recuerda darle like a este video y también visitar mi sitio web SoyDianaPadilla.com donde vas a encontrar más artículos de interés Nos vemos en el siguiente video Chao, chao 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 Chao, chao, chao Chao, 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 chao Chao, 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 chao Gracias por ver el video.